Trump, quien no tuvo eventos públicos hoy, sorprendió a muchos afirmando que él tiene el derecho de intervenir en las elecciones y apostó a que la nueva acusación en su contra le dará más votos. Trump tiene previstas varias escalas para más adelante en la semana, entre ellas Carolina del Norte y Wisconsin, además de una asamblea pública en Pensilvania y una visita al Club Económico de Nueva York. Y cuando faltan solo 64 días para las elecciones de noviembre, así están las encuestas, dándole a la vicepresidenta Kamala Harris una ligera ventaja de cuatro puntos porcentuales con estrecho margen sobre Donald Trump.